Es que aquí hay que definirlo. Ustedes mismos preguntan. ¿Es el presidente Calderón? ¿Es Malobo? Esto es incluso una pregunta que nos debe preocupar a todos los mexicanos, porque lo que están diciendo ustedes es que los gobiernos se meten a los partidos. Esa es la visión de los gobiernos. Por eso, entonces, a caray a mí me preocuparía que así fuese, porque no tengo ninguna duda. Cuando los gobiernos se meten a los partidos, corrompen a los partidos. A los partidos sí les está permitido meterse con los gobiernos, porque los aterrizan. Pero cuando los gobiernos se meten a los partidos, los corrompen. Y martes, precisamente a las seis de la tarde, me recibió. Y tocamos este tema. El tema de mi solicitud, porque no me daban respuesta. Yo me había metido la solicitud. Primero me registré el día dos. Y eso fue viernes. Pero días antes, habíamos metido la solicitud, precisamente, yo creo que como diez días antes, habíamos metido la solicitud al CEM como parte de los requisitos de la convocatoria. De tal manera que para entonces teníamos, pues ya no sé, tres. Eso, o sea, ya era demasiado tiempo el que había pasado desde que habíamos metido la solicitud y no nos daba ninguna respuesta. De tal manera que fui a la instancia donde tenía que ir, porque ahí se había metido la solicitud, a preguntar qué pasaba con mi solicitud. Y con una sonrisota me dice, no tengas pendiente, esto es trámite, estamos atendiendo ciento y tantas solicituras. ¿Tu posición en la bancada del PAN será la misma? La posición de Manuel sigue siendo miembro del grupo parlamentario del PAN y sigue siendo una persona que busca el bien de los sinaloenses y de los mexicanos a través de la Cámara de Diputados. Es decir, tengo claro que ser legislador consiste en ser representante de los mexicanos, no de un partido político. ¿Y Herón está como amigo o como delista? Herón es mi amigo, Herón es compañero diputado, y nuestra amistad data de muchísimo tiempo y le agradezco el apoyo solidario a mi amigo Herón. Gracias. Herón, muchas gracias. Gracias.